El año acaba de empezar y no es mal momento para ver lo que ocurrió con algunas plataformas, en este caso empezaremos con Animonigai, plataforma dedicada específicamente a la región de Latinoamérica, y cómo es que ésta ha evolucionado y teniendo ciertos cambios hasta llegar al punto en el que se encuentra hoy en día. Si bien estos vídeos en teoría se subieron de haber subido el año pasado, pues por diversos motivos no pudo ser así, pero para quien ande un tanto perdido, esto es todo lo que ocurrió con la plataforma el año pasado. Sin nada más aclarar, empecemos. El año empezaba un tanto fuerte para la plataforma, ya que se había anunciado que Animeca, el cual era el conglomerado que tenía entre sus filas a Toei, Shueisha y otras empresas, había dejado de existir como tal, a pesar de haber apadrinado de alguna manera al proyecto Animonigai meses atrás. Cabe destacar que parte de los objetivos de Animeca como tal era atender a ciertos mercados en específico, entre los que estaban en el sudeste de Asia, Europa y Latinoamérica, pero parece que en un determinado momento y debido a ciertas reestructuraciones, dejaron de lado cosas como el mercado asiático, y pues directamente en el mercado europeo ni siquiera llegaron. Aún con todo, y con que en un inicio se había comentado que la plataforma tenía como principal intención un despliegue internacional, cosa a la cual a final de cuentas no ocurrió realmente. Parte de los problemas con los que se toparon en el sudeste asiático comentan que tenía que ver con cosas como los diferentes idiomas que se hablan, sumado a que las reglas de transmisión de contenido son un tanto estrictas por cada lugar en el que se busca transmitir. Y viendo que Animonigai estaba teniendo un tanto de éxito en Latinoamérica, decidieron mejor volcar todos sus esfuerzos hacia este lado del mundo. Otro dato importante tiene que ver con que hasta la fecha, Animonigai comparte parte de la filosofía heredada de Animeca, la cual era que los japoneses pudieran tener mucha más transparencia al momento de recibir regalías y demás, ya que parece que con algunas empresas esto no es algo que ocurra todo el tiempo. Fue así como se anunció la salida de Animeca del servicio de Apple TV, y no se fue sola ya que se fueron otros canales, entre los que estaban MyTeacher+, Lionsgate+, HistoryPlay y varios otros por ahí. Fue así como se decidió tras una reestructuración CreaRemove, aunque bueno, en teoría Remove ya estaba creada, ya que esta figuraba dentro de la gente que estaba detrás de Animeca. Más bien parece que simplemente todos se pusieron de acuerdo para ponerle dinero a esta empresa, que a posteriori se convertirá en la matriz de Animonigai. En Remove, quien más dinero pone es la gente de Shoeisha, cosa que incluso estaba desde Animeca, e incluso parte de la atención al proyecto se vio reflejada en que en el lanzamiento final de la plataforma, el jefe de la editorial mandó un mensaje a toda Latinoamérica, y lo que tenía pensado con Animonigai. En el pasado la única empresa que se sabía que estaba detrás de la plataforma era MyTeacherDD, y aunque esta ya no figure tanto en cosas como en la página de Remove, lo cierto es que siguen teniendo relación con ellos, ya que al parecer fue de ahí de donde la plataforma obtuvo una de sus transmisiones simultáneas más recientes, B-Project Temporada 3. Aunque Animonigai como tal no tenga un apartado de editores, hay otra plataforma a la que le compartieron el contenido que sí lo tiene, y esa es Amazon. Si vamos al apartado de detalles de la serie, nos podremos dar cuenta de que aparece MyTeacherDD como quien les dio la serie. Y bueno, para quien tenga dudas con respecto a este apartado, cuando otra empresa le vende una serie a esta plataforma, ahí se puede constatar de dónde proviene la serie, ya que en el apartado aunque se mencione la palabra estudio, no es precisamente quien lo anima. Esto se puede comprobar al consultar series que provienen de la distribuidora conocida como Sentai, ya que en el mismo apartado de estudio se menciona a quien se las vendió, no a quien la animó. Pero regresando con Rimouf, eventualmente se encargaron de ir juntando cada vez más y más capital para poder llegar a sus metas tanto dentro como fuera de Japón. Fue así como lograron juntar unos 2.5 billones de yenes, en los que según su página web se incluye el capital de reserva, y eso suena a un montón de dinero, pero si lo trasladamos a dólares, eso nos da a unos 17 millones aproximadamente. Y solo para dimensionar, eso es poco más de la mitad que en su momento, Japan Foundation le dio a Sentai Holdings, propietarios de HiDive, en la ronda de inversión cuando lograron su asociación. Claro, Sentai tiene muchas más vertientes de negocio que Animonegai, entre las que están la venta de DVD, la proyección en cines y alguna que otra por ahí, pero también comparten otras cosas como el tener estudios de doblaje. Por lo que aún en sus años no tan buenos, o al menos en los que no crecieron tanto a nivel global, HiDive con su empresa matriz Sentai pues es dos veces más grande de lo que Animonegai es ahora. También no se sabe exactamente cuánto valía esta empresa, ya que cuando los compró AMC pues no dijo por cuánto los compró, pero mínimo más de unos 30 millones porque tuvieron que haber sacado a Japan Foundation. Esto solo es para tener en cuenta las capacidades financieras de Remove, que se ven claramente reflejadas en Animonegai. A esto hay que sumarle que ese capital se reparte entre tres sedes de la empresa, la primera es claramente la japonesa, posteriormente sigue su subsidiaria en Latinoamérica, que en este caso es Animonegai, y la otra es la división coreana de Remove, siendo esta la última en fundarse de todas, ya que fue fundada en julio del año pasado. Que a ver, aquí Remove como tal no puso todo el dinero para su división coreana, ya que solo pusieron el 75% y el otro 25% lo puso una empresa conocida como Cox, la cual es una empresa fundada por allá el 2020, que se encarga de manejar varias licencias de contenido. Cabe destacar que a diferencia de su sede en Latinoamérica, aquí sí podemos conocer como tal el capital con el que operan, el cual son 200 millones de won, lo cual suena a un montón de dinero, pero si lo pasamos a dólares, son poco más de unos 150 mil. En el caso de esta sede coreana, dudo mucho que sea igual que la de Latinoamérica, en donde tienen oficinas y todo lo demás, probablemente de aquel lado todo se maneje como un equipo, pero como tal no tengan un establecimiento, o puede que todo lo maneje Cox por su cuenta. Esto lo comento por lo poco o mucho que pueden llegar a hacer con el dinero que tienen. ¿Qué hizo Remove de aquel lado? Pues lo mismo que hace de este, vender sus producciones, ya que esta empresa ha estado involucrada en más una producción y son ellos los que se encargan de venderla. Probablemente la más ossa es a My Tiny Senpai, la cual de este lado del mundo termina en Crunchyroll, y en Corea parece que fue emitida en TV. Porque sí, ninguna de sus producciones como tal ha llegado a Nimo Negai. Esto lo veo como algo normal. Supongo que sale bastante más factible venderle esas nuevas producciones que no son tan grandes a otras empresas, que en este caso es Crunchyroll. En realidad, si mi memoria no me falla, son como en total 5 producciones de Remove que están en manos de Crunchyroll. Debido a que esta última plataforma pasó por ciertas reestructuraciones, ahora resulta un tanto imposible poder acceder al apartado de editores. Pero bueno, si logro encontrar la captura, la estarán viendo en pantalla. Pero como no estoy tan seguro de las habilidades de búsqueda de mi yo del futuro, entonces les menciono las producciones de las cuales tengo memoria. La más famosa es My Tiny Senpai, la más reciente es Migitudali, y las otras dos eran Hanabi Bichan y Reborn to Master Blade. Yo sé que para este punto no estoy hablando tanto de Nimo Negai, sino de su empresa matriz, pero pues a final de cuentas no dejan de ser cosas que se tienen que tomar en consideración. Hace un momento mencioné Migitudali, la producción más reciente de Remove. Esta se encuentra animada por el estudio Geek Toys, mismos que han animado cosas como la cuarta temporada de Day the Life. Lo que me llama la atención de esta serie no es tanto la producción en sí, sino que Remove le hizo doblaje en inglés a este anime por su cuenta, el cual fue agregado sin previo aviso a Crunchyroll. Que a ver, esto no quiere decir que Remove tenga su uso de doblaje en inglés o algo así. Simplemente supongo que para que la serie tuviera un tanto más de repercusión, se decidió contratar a un estudio que le hiciera doblaje en Norteamérica. De esto último no estoy tan seguro, debido a que en la información de la nota de Crunchyroll sobre este doblaje, nunca se llega a mencionar al estudio, solo a los actores. Bien puede ser que la misma Remove se encargara de gestionar todo eso, viendo que los actores que participaron no están sindicalizados. La empresa sigue expandiendo su negocio debido a que con el estreno de Mug Mug Planet, una serie de Toei de su división en Shanghai, crearon la tienda conocida como It's Anime. Esta es una tienda en línea a la que se puede acceder desde prácticamente cualquier parte del mundo, o al menos puede acceder desde Latinoamérica. En este caso, podremos ver en un inicio productos alusivos a dicha serie, y aunque se puede acceder a esta desde diversos lugares del mundo, al intentar poner un producto en el apartado de carrito antes de proceder a la compra, se te deja en claro que no se hacen envíos a todos los lugares, pero no se especifica a cuáles, por lo que supongo que solo es para territorios selectos. Sin embargo, también abrieron un canal de YouTube con el mismo nombre, pero lo curioso es que al menos en Latinoamérica tuvieron la licencia de B-Project Temporada 3 para YouTube, y esta serie sí estuvo disponible para la TAM con todo y subs en español. Lastimosamente, cuando intenté capturar algo sobre esta lista de reproducción ya había desaparecido, pero en el apartado de comunidad, nos podemos dar cuenta de que no solo estrenaron esa serie en el canal, sino también otras que de este lado solo están disponibles en plataformas como HiDive o Crunchyroll. En algún determinado momento estuve pendiente del canal porque quería saber en cuáles lugares tenían las licencias de esas series, pero al intentar acceder con un VPN para Norteamérica pues en realidad nunca pude ver ningún estreno, lo mismo ocurrió cuando lo intenté con un VPN para Japón. Bien puede ser mi mala suerte, o que directamente estén disponibles solo en territorios muy específicos. Al menos al momento de escribir y grabar esto, la única licencia que sí tienen a nivel global es la de Mugmug Planet, la cual no ha desaparecido. Que como dato adicional, hay algo que me parece curioso de esto, la serie se puede ver gratis en YouTube, en el canal oficial de esta empresa de Remove. Pero para verla en AnimonyGuy hay que pagar, esto último se debe claramente a que son diferentes modelos de negocio. Y ahora sí, para terminar con Remove, parte de la inyección que les dio Remove a AnimonyGuy se vio reflejada en cosas como sus oficinas y el hecho de tener más cabinas para doblaje, al punto de que desarrollaron una vertiente de negocio específica para su estudio. Esto porque pues había que sacarle provecho a todo lo invertido ahí, ofreciéndolo a terceros de manera particular para que puedan hacer o grabar todo tipo de cosas en ese lugar. Ya podemos entrar de lleno con AnimonyGuy, algo que en un principio hacía la plataforma era tener series que no estaban en Latinoamérica o que no las tenía nadie, hasta que eventualmente fueron adquiriendo otras series que sí estaban disponibles en otros lugares, porque sí se podían relicenciar. Que en este caso es comprarlas directamente a los japoneses, pero suele ser un tanto notorio que parte del contenido de la plataforma está situado en la primera década de los años 2000 o pasado un tanto de esta. Como en todos lados siempre hay excepciones, pero digamos que se encuentran centrados en ese momento en particular. Esto se debe a varios factores, el primero claramente tiene que ver con el factor económico, ya que pues series que sean mucho más populares y que en general sean un tanto más recientes, siempre van a ser más caras, pero no solo eso, hablando de series modernas se topan con un gran problema, Aniplex. Una empresa que es subsidiaria de Sony, lo que da pie a pensar que todas sus series se van directo a la plataforma de dicha empresa, Crunchyroll, pero no solo eso, probablemente los tratos de Aniplex tengan condiciones muy específicas, como tener cierto tiempo en la industria y varias otras cosas. Claro, sin olvidar que la principal barrera es lo caro que pueden resultar esas licencias. Ya que no es como que todas las series de Aniplex vayan a parar únicamente a Crunchyroll, hay series en las que tienen una participación minoritaria, como el remake de Urusei Yatsura, que fue a parar a High Dive, sin dejar de lado también otras cosas como Kill la Kill, Demon Slayer, y varias otras series de dicha empresa que se encuentran en Netflix. Por lo que no es algo imposible que sus series acaben en otros lugares, de hecho esto lo dejaron en claro recientemente en su último stream mensual, donde comentaron que directamente series que involucren a Aniplex no van a llegar. O sea, de esa onda. Sí, sí. Muy bien, y última pregunta. Muchos piden animes de Aniplex, cuyas licencias de Aniplex of America piden que se hagan doblajes de las mismas, pero siendo sincero, la posibilidad es nulo baja, y es mejor dejar en claro que no son posibles, ya que todo eso depende de Aniplex, y aparte que son licencias muy caras, y en efecto, esa es la razón por la que no podemos tener Faith Kaleid siguientes partes, es por todo esto que están poniendo en esta, en este, pues, pregunta, comentario. Es que iba a decir pregunta, pero no es pregunta, es más como un comentario. No es pregunta. Sí, es como un comentario, y muchas gracias por dejar tu comentario en Marshmallow, porque sí, la verdad, mucha razón. Así que si siguen preguntando por licencias de Aniplex y cosas, títulos de Aniplex, aquí está la respuesta. Ya se le respondieron, créanme que más que nosotros quisiéramos, más que ustedes poder traerlas, pero pues, está difícil. La respuesta se la respondieron, ha sido respondida. Ah, sí, la respuesta se ha respondido. Probablemente, lo más cercano que tengamos a Aniplex en la plataforma sea Otome, Yuka y Sakura, ya que el logo de dicha empresa aparece como uno de los patrocinadores al final del opening, aunque creo que el archivo de video fue cambiado, porque al intentar verificarlo, ya no terminaba de la misma manera, sino que tenía otra pantalla diferente, pero bueno, lo único que tengo de evidencia es esta captura con Zoom. Esto de cambiar los archivos de video no es la primera vez que ocurre, en su momento pasó cuando subieron Nemocine. En un inicio, la habían hecho con el archivo maestro en inglés de Funimation, y ya después lo corrigieron y subieron el japonés. El otro factor por el cual se encuentran centrados en los contenidos que comenté antes, sumado a la capacidad económica, tiene que ver con que la plataforma solo hace tratos con empresas japonesas, por lo que el asunto de suplicenciar contenidos no resulta en algo tan factible. El problema es que por esa misma capacidad no es como que puedan acaparar primero un contenido, sumado ya a que normalmente las negociaciones de sus contenidos parece que no se hacen tan pronto como se podría esperar, o quizás se deba al retraso de comunicación que hay entre la matriz y central en Latinoamérica. Digo, esto hablando específicamente de cosas como los simulcast. Con respecto a estos contenidos tengo una teoría, me explico. Hace un tiempo dijeron que el motivo por el cual ese tipo de series se ven ausentado era porque no hayan obtenido los resultados esperados. Tomando en cuenta que para ese momento los últimos que habían traído eran las series ASMR, y tiene todo el sentido que no hayan sido tan populares de inicio, porque son series que en otro ámbito pasarían sin pena ni gloria. Para este punto ya habían centrado toda o gran parte de su estrategia en el doblaje, ya que esto se dio en parte a que los doblajes de la plataforma figuraban en tops hechos por algunas páginas que se reduce a votaciones de fans. Es decir, el baremo era diferente para los simulcast. Probablemente hayan sido las vistas en la plataforma o algo así, pero es un ciclo que va a tardar un tanto en romperse o que puede que nunca se rompa. Porque si no tienes gran capacidad económica, entonces te tienes que quedar con las series que nadie más toma, lo que se traduce en series que no son tan populares o que de plano no lo son. Y la idea es que cobre relevancia mediante el doblaje, pero tampoco lo hace del todo. Eso va a dar como resultado que en casi todos los casos, el simulcast y simuldub no sea tan popular como se podría esperar dentro de la plataforma. Lo anterior se puede ver un tanto más reflejado con sus últimos simulcast. Por ejemplo, los ASMR fueron esas series que nadie adquirió y por ende estaban libres para negociar. De hecho, ni siquiera las adquirió ADN en Francia, ya que de aquel lado dicha plataforma compra cualquier cosa. Lo de la gestión de tiempos y retrasos de comunicación entre Japón y Latinoamérica se vio con EDEN CERO, en donde empezaron la emisión de la serie con semanas de retraso. Sin dejar de lado que esta no era simultánea de todo, ya que los primeros capítulos sí se estrenaron con todo y doblaje a la misma hora que Crunchyroll, pero eventualmente pasaron a ser retrasados unas horas o incluso un día completo. Esto se lo adjudicó más que nada porque al traer al elenco de regreso de Chile para el doblaje, pues la logística se pudo haber complicado bastante. Esta adquisición fue probablemente la que mejor le fue en la plataforma, ya que para ese momento el top 10 de la misma ya existía y se coló durante varias semanas dentro de varios puestos y también en las encuestas de doblaje. Por mucho, esta fue la serie más grande que tuvieron en un buen tiempo, ya que incluso Crunchyroll la tomó. Se la compraron a la misma distribuidora a la que se la compra Anima Negai. Luego tenemos a B-Project Temporada 3, una licencia de My Tearer DD, o eso parece por lo que ya había comentado al principio. Pero este de esas series que tienen varios problemas para ser populares. El más grande y evidente es que sus dos temporadas anteriores no están disponibles en Latinoamérica. No solo es que no estén disponibles en Anima Negai, no se pueden ver por ningún lugar en Latinoamérica, porque la empresa que las tenía quebró, la empresa conocida como Dicekinet, otra plataforma. Y el motivo para tomarla fue pues porque Crunchyroll no la quiso para la región. ¿Para qué regiones sí la tomó Crunchyroll? Exacto, para las regiones en donde las demás temporadas sí están disponibles. Y durante las semanas en las que la serie estuvo en emisión dentro de la plataforma, esta nunca pudo entrar en el top 10 de las cosas más vistas, lo que en estadísticas probablemente significa que no haya cumplido las expectativas. Es por eso que en esta temporada, donde la adquisición más lógica hubiera sido Shaman King Flowers, ya que le pertenece a la misma empresa a la cual le compraron Eden Zero, decidieron comprar Isekai no Yu, una serie de corta duración que nadie más tiene de este lado, y probablemente aún con todo y su doblaje no destaque demasiado, lo que crea algo que para fines de este video llamaremos el ciclo de los simulcasts. Isekai no Yu también corresponde a la última línea de contenidos que hemos visto dentro de la plataforma, que son animaciones subidas de tono, ya que pues es una serie de anime festa. Técnicamente, esta serie ya tenía un distribuidor de este lado o una plataforma, la cual es Coolmic, pero pues es una plataforma que opera en Norteamérica y todo se encuentra en inglés. Esto es solo hacer tratos con japoneses sumado a la capacidad financiera, hace que entonces se tenga que recurrir a contenidos que cumplan con dos requisitos principales. El primero es que no sean tan caros, y el otro es que se puedan relicenciar, o que de primeras no tengan ya un dueño norteamericano. No olvidando que empresas como Vismedia ponen ciertas reglas para la empresa y quiere comprar sus contenidos, desde el tiempo que lleva operando hasta otro tipo de parámetros. Con los títulos anteriormente mencionados tienes que entonces la mejor manera de darles un segundo aire es mediante el doblaje, y dicha estrategia llegó a un punto en el que gran parte de sus esfuerzos se centran o centraron en eso, en cosas como que los estrenos con subtítulos estén condicionados por los estrenos con doblaje. Bueno, en realidad no recae solo en eso, sino que en sus traducciones se encuentran hechas directamente desde el japonés, y tengo dos cuestionamientos o conflictos por llamarlos de alguna manera. Lo primero es que el asunto de que vengan enteramente del japonés pues está bastante bien, digo, cada cierto tiempo se suele hacer noticia de que en algunos doblajes y o traducciones en inglés se incluyen políticas o ideologías que no están en la versión original. Pero eso realmente ha afectado a los doblajes de Latinoamérica pues en realidad no tanto, ya que no es como que los doblajes de Latam se basen específicamente en los guiones en inglés, sino en los subtítulos. Y esto se puede ver en muchos casos, claramente la mejor manera de comprobarlo es con algunos doblajes de Crunchyroll. En los subs en inglés, dichas ideas realmente no están del todo, o sencillamente no están. Claro, siempre hay excepciones a la regla, esto afecta a doblajes en Latinoamérica como Dimensity The Lost Child o con SK8 Infinity, doblajes que tienen algún otro término que podrían llegar a descolocar alguno. Pero los doblajes en algunas ocasiones, al menos para mi gusto, están inundados de ciertas libertades creativas, que en algunos casos quedan bien, pero en otras son referencias de hace muchos años. Y son cosas que eventualmente van a caducar. Y esto ya es más idea mía, pero siempre he visto curioso cómo es que son dos fenómenos en las dos industrias. Por un lado tienes que un tiempo en Latinoamérica, muchos doblajes tenían todas estas libertades creativas que viéndolo de alguna manera fría, no dejan de ser alteraciones al material original, esto en Latinoamérica, mientras que en Norteamérica se quejan por los términos políticos que se incluyen con respecto a ciertas corrientes. Con respecto a las libertades creativas, esto no es algo que ocurra todo el tiempo, pero sí suele ser una constante. Algo así como si fuera una especie de sello, por algunos momentos. El otro punto tiene que ver con la repercusión que los involucrados puedan tener con su participación. Me explico, en Norteamérica suele ser un tanto común que los actores de voz trabajen bastante sus redes sociales, llegando a tener una buena base de seguidores, digamos que mínimo entre unos 4.000 a 8.000, con sus respectivas excepciones. Pero en Latinoamérica son contados los actores que trabajan con sus redes sociales. Hoy en día es algo que se ve cada vez más, pero estos no comparten tanto los proyectos de anime, al menos en los que están. Sencillamente porque en muchos casos no se enteran, por lo que tampoco es como que los doblajes se vean impulsados por ese apoyo realmente. Pero cuando en Norteamérica un actor de doblaje participa en algún anime lo presume en todos lados. Mi último punto con este tema tiene que ver con el eslogan de el mejor doblaje. Esto no tiene que ver nada con la calidad de los mismos, ya que pues cada quien puede decidir que le gusta o no. Mi cuestionamiento viene con que no creo que sea tan viable sostener un eslogan en algo tan frágil como son las encuestas de fans. Esto lo comento porque pues es de ahí de donde viene dicha aseveración. Y son frágiles por lo siguiente. Sí, una plataforma puede tomar eso como punto de partida, pero solo para dimensionar. Una de estas encuestas en Brasil donde uno de los doblajes se colocó como el número uno de la semana, el cual fue el de la chica calamar, solo debió tener siete votos para colarse en ese lugar, ya que en total votaron 40. En este caso, la cuenta que hizo la encuesta tiene unos 20 mil seguidores más o menos, mientras que su versión en español tiene unos 40 mil. Y si mi aritmética no me falla, eso es el doble. Lo que quiere decir que entonces para que en una de estas encuestas se pudiera llegar al primer lugar, tiene que haber como mínimo unos 30 votos. Esto debido a que la versión en español hace un top 10, mientras que la versión en portugués solo hace un top 5. Y ojo, esto no es nada contra esos sitios. A final de cuentas, ellos los harán para generar comunidad, interacciones y demás. El cuestionamiento viene con lo frágil que resulta el eslogan, porque entonces parece que estás encerrado en una burbuja. Personalmente, siempre me pareció mucho mejor el de directo de Japón para toda Latinoamérica, porque pues tienen inversión japonesa. Y de hecho, dicho eslogan no tiene muchas vertientes o ninguna para tambalearse, porque es cierto. Sí, la empresa está constituida en México, pero la inversión viene de Japón. Una de las cosas que la plataforma había establecido desde el principio era que el asunto de la exclusividad no les gustaba tanto. Más que nada porque eso significa, entonces que ahí se le vende el contenido a una empresa, pues ya no se puede explotar en otros lugares. Lo anterior, partiendo de la premisa de que la exclusividad la pone quien compra el contenido, lo cual es lo lógico, porque si vas a pagar varios miles de dólares por una serie, pues lo ideal es que solo la tengas tú, para que la gente pueda llegar a tu plataforma o a tu ecosistema con dicho contenido. Durante un buen rato, el contenido de Animony Guy solo estuvo disponible en su plataforma, hasta que cosas como el registro de criaturas fantásticas pudieron salir del catálogo y llegar a Prime Video. Eventualmente, veríamos que empezarían a tener cada vez más y más relaciones con diferentes empresas, siendo una de las más fructíferas con TV Azteca o grupos salinas en general, ya que ellos se quedaron con el canal Onegai para poder venderlo bajo su división Azteca Internacional. En este sentido, se nota que todo corrió o corre a cargo de la televisora, debido a que en la presentación del canal no pusieron ni una sola serie que estuviera en la plataforma, como que el becario agarró los AMB que se encontró y los puso. Otra cosa curiosa de esa asociación es que por declaraciones de la televisora se dejó en claro que parte de las bondades de este canal es que tendrá esternos simultáneos con Japón, cuando Animo Onegai nunca se ha caracterizado por tener dos simulcast en la misma temporada. Aunque bueno, esa anotación fue hecha cuando se emitía tanto Edencero como Aristocracia Campesina. El otro punto interesante es que se deje en claro que es un canal diferente al que tienen en la plataforma actualmente, el cual pasó a ser renovado como Onegai TV Plus. Pero cuando este ha terminado en otras plataformas es el mismo Onegai TV Plus. Personalmente nunca he probado el canal y no puedo hablar de si realmente hubo un gran cambio con respecto a su nueva identidad, ya que se menciona en su nota que tendrán varios bloques temáticos, además de una Niamia exclusiva en cuanto a diseño para dicho canal. Y una especie de espacios didácticos, creo que hasta la fecha no se ha definido exactamente qué es lo que son. Y ya que hablamos de este, durante un tiempo pareciera que era únicamente un agregado dentro de la plataforma, debido a que al principio los estrenos sí se hacían con una diferencia, pero era mínima, como de 30 minutos, antes de que llegaran a video bajo demanda. En general era como si solo se quisiera atender a esa audiencia que disfruta ver contenido de esa manera. Esto evolucionó al punto en el que los estrenos se daban tanto de manera simultánea en el canal como en video bajo demanda, por lo que realmente no tenía mucho sentido contratar el plan que también lo incluía. O al menos eso es lo que pienso, porque nunca he sido específicamente partícipe de ver contenido de esa manera. Pero pues habrá gente a la que le guste, además de que se tiene como una especie de nostalgia por el anime en TV y demás, romanticismos los cuales personalmente no acabo de entender del todo. Pero debido a las reestructuraciones que estuvieron pasando, este se convirtió en una pieza bastante importante, ya que todos los estrenos ahora se encuentran disponibles en dicho canal con una diferencia de 12 a 48 horas aproximadamente antes de llegar a video bajo demanda. Si bien menciona a Televisión Azteca como la empresa más grande, también siguieron con otros tratos que ya tenían anteriormente con otras televisoras o canales, como fue Senpai TV en Chile, a la cual le vendieron cosas como la segunda temporada de Eden Zero. No está de más mencionar un canal en Argentina que no hizo trato con ellos, pero aún así transmitió cosas como Kateky o Hitman Reborn con doblaje de manera pirata. Por si se lo preguntan, fue el mismo canal que en su momento transmitió la película de Barbie cuando esta aún se encontraba en cines. Siguiendo con los que sí hicieron tratos, por parte de Brasil lograron tener un bloque completo en el canal Play TV, donde estuvieron transmitiendo o están transmitiendo muchos de sus animes de manera subtitulada únicamente, ya que pues varios aún no cuentan con doblaje. Hace un momento hablamos de sus alianzas con otras empresas en particular y cómo es que incluso una se quedó con el canal de la plataforma para venderlo, pero ¿qué hay de otros servicios de streaming? Hace un momento hablamos de su alianza con varias empresas en particular y cómo es que incluso una se quedó con el canal de la plataforma para venderlo, pero ¿qué hay de otros servicios de streaming? Pues Animo Negai también se encargó de cerrar tratos con otros servicios. Una de las empresas a las que más le vendió contenido fue a eSports Max, que ahora con la reestructuración de Animo Negai se convierte en una opción completamente gratis para ver series con doblaje de la plataforma. Dicho servicio se encargó también de adquirir su simulcast más reciente y prácticamente todo el contenido que tienen en video bajo demanda viene directo de Rimou. El anime pues viene de su marca Animo Negai, mientras que sus contenidos live action vienen de su marca Samurai vs Ninja, que como cuyo nombre indica, pues es el contenido que trata de samuráis y ninjas. A diferencia del contenido de Animo Negai, este se encuentra únicamente de manera subtitulada. Que como dato adicional, Samurai vs Ninja tiene su propia aplicación dentro de las tiendas de aplicaciones como la Play Store, pero lejos de subir películas o contenidos a YouTube, parece que no se ha hecho mucho con la marca, al menos de este lado. Otra empresa a la que también le repartieron contenido que comentaba al principio fue a Amazon, que aquí solo le dieron Big Project temporada 3 con todo y doblaje. Pero otra empresa a la que no le dieron únicamente una serie fue a Pluto TV, la cual se encargó de cerrar el año pasado tratos tanto con Animo Negai como con Biz Media, logrando así un gran catálogo de series. Cabe destacar que gran parte de las series que le vendieron a Pluto TV son títulos que ya tenían desde hace un buen tiempo, todos o varios son de cuando se encontraban en su fase beta, por lo que ya cumplieron su ciclo en la plataforma. La penúltima fue MercadoPlay, una plataforma de igual manera gratuita, que de hecho ahora que lo pienso creo que la única a la que le han vendido contenido y es de paga creo que es Amazon y bueno, MBS Hub. A dicha plataforma también llegaron contenidos que ya habían cumplido su ciclo en la plataforma y que formaron parte de su catálogo cuando estuvieron en fase beta. Por último tenemos a Simple Plus, una cable operadora venezolana, la cual también tiene un servicio online para sus suscriptores y le vendieron el mismo canal que se encuentra actualmente en la plataforma, debido a que el logo que se puede ver es el anime Negai TV Plus en la parte superior izquierda. En el punto de los simulcasts comenté que realmente no tienen alguna serie que sea tan popular pero el venderle contenido a otras plataformas ayuda más en la región a que el anime termine repartido en varios lugares, logrando impulsar plataformas completas, porque son cosas que ni de chiste hubieran hecho otras plataformas como Crunchyroll. Ahora llegamos al punto de los animes H, al principio establecía el tipo de contenido y las vertientes de animo Negai, así que solo es cuestión de preguntarse qué contenido es barato, nadie más tiene y sobre todo, no tarda tanto en doblarse. Exacto, el anime H. Y es que esta es otra vertiente de contenidos que llegó para quedarse, ya que cumple con todas las características antes mencionadas, y no solo eso. La propia plataforma ha dejado en claro que este tipo de contenido trajo un aumento de manera sustancial en cuanto a suscriptores. Si me lo preguntan, creo que lo de plataforma genérica estaba además de la nota, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y no solo es cuestión de que ellos lo digan, si vamos a datos de páginas como SimilarWeb, nos daremos cuenta de que en efecto, las vistas de este tipo de contenido suelen subir en la plataforma y se llegan a disparar a casi el doble. Si se preguntan qué tan confiable SimilarWeb, pues esta llegó a ser usada como evidencia en el juicio que le hicieron a Crunchyroll por el robo de datos, así que yo creo que es bastante. Pongamos como ejemplo el último H que estrenó la plataforma, bueno, mejor el penúltimo, Jimmy Henn, una serie de esas de corta duración, que a eso llegaremos después. El 23 de diciembre, las vistas en el sitio eran de unas 5 mil, claro, todos estos números son aproximados a final de cuentas, quien tiene las cifras reales son ellos, pero confío bastante en este sitio. Pues bueno, durante el 24 de diciembre y 25, que fue cuando la serie llegó al canal Onegai y posteriormente a video bajo demanda, las vistas llegaron a un pico de poco más de unas 12 mil, por lo que es claro que ese contenido va a seguir en la plataforma. No es como que con todos los H ocurra lo mismo, con Yoshi Ochi, las vistas solo subieron de unas 6 mil a unas 8 mil en los dos días posteriores. Si comparamos eso con estrenos o animes convencionales por llamarlos de alguna manera, tenemos que White Album se estrenó el pasado 2 de enero, y las vistas ese día eran unas 8 mil aproximadamente, para el 3 caer unas 6 mil, por lo que no es como que el contenido haya retenido a tanta audiencia con dicho estreno. Con esta lectura de estadísticas, es más que lógico que el estreno que hayan decidido traer sea Isekai no Yu, el cual es un título de anime festa. Si hubieran querido romperla con todo hubieran traído la dulce agonía de Adam o algo así, pero pues ya son decisiones que escapan de mi control. Todos los títulos de este tipo que han sido traídos son de una empresa en particular, anime festa, la cual no tiene series que sean precisamente fuertes o explícitas, porque estas obedecen a ser más un comercial de muchos capítulos para la versión en papel, aunque eso ya es algo que he comentado en otros videos. Entonces, ¿hasta qué tipo de series pueden traer? Pues a ver, para todo hay límites, la primera barrera con la que se van a topar son las propias tiendas de aplicaciones. Incluso en algún determinado momento fueron bajados de la Play Store, luego del estreno de su primer Yaoi, y cuando volvieron a estar arriba, estos contenidos sufrieron una ligera modificación, la cual era que en lugar de estar sus imágenes convencionales, ahora se encontraba un color sólido con el logo. Esto se vio reflejado tanto en el sitio web como en la aplicación para móviles, ya que el único lugar en el que se pueden observar las imágenes íntegras es mediante su top 10 que se encuentra en su página de noticias. Que sí, hay plataformas de este contenido que no necesitan a las tiendas de apps, como Coolmic, la versión en inglés de Anime Festa, pero pues Anime Onigai sí las necesita. Dudo mucho que puedan traer series que sean mucho más fuertes, más que nada porque no sé si Japón quiera venderlas para streaming o directamente si las quiera vender para este lado. Alguna solución que llegué a leer en algún comentario de un video anterior era que podían hacer otra aplicación que se descargara directamente desde el sitio web para poder ver ese contenido ahí. Pero viendo el estado técnico de la plataforma dudo mucho que puedan crear otra aplicación y mucho menos otra marca o algo así, por lo que al menos de momento tienen su negocio redondo con ese tipo de contenido, pero lo veo como una ola. Es contenido que puede llegar a ser un tanto escandaloso para algunos y generar cierto tipo de morbo, pero en algún determinado momento se puede normalizar o estabilizar, por lo que habría que buscar otras vías para seguir destacando. Hoy en día ningún servicio de streaming está atravesando su mejor momento y les guste o no, todos tienen que seguir las directrices del competidor más grande, que en este caso es Netflix. Planes con anuncios, el no poder compartir tus cuentas y varias otras medidas más son las que han estado implementando desde hace un tiempo. Esto claramente se vio reflejado a muchos niveles y en muchas plataformas. Anime Onigai no es la excepción y es que así como establezco que en el momento en el que la burbuja del streaming reventó fue en abril de 2022, cuando Netflix dijo que ya no estaba ganando subs, sino que además estaba perdiendo, me gusta tomar como punto de inflexión para Anime Onigai septiembre del año pasado. En donde en su stream mensual de noticias dejaron enterro que estaban en un punto en el que tenían que tomar las riendas del barco y varias otras cosas, esto sumando a algún que otro despido por ahí en el camino. Bueno, yo siento que tenemos que explicarles una situación. Estamos en una época de muchos cambios, muchos cambios, lo cual requiere la energía de todo el equipo que estamos aquí y no es mentira, todo el tiempo estamos de aquí para allá, de allá para acá, sube y baje, arriba, abajo, peleando y haciendo muchas cosas, bueno no peleando, pero luchando por sacar cosas adelante. Pero miren, no se agüiten, en serio no se agüiten. Estamos ahorita intentando reubicarnos porque como saben han habido muchos cambios. Uno de los más palpables pues fue lo de Joku y Murciélago, pero hay más cambios aparte de esos. Entonces tenemos que pararnos con pies firmes y así porque si seguimos adelante nos podemos caer y ahogar en aguas movedizas. Entonces, son arenas, sí, en arenas movedizas. Sí, denos chance de ponernos tantito en pie y en tierra, hacer tierra y en cuanto ya estemos más estables. Además de que el discurso de con su apoyo podremos lograrlo es algo que permean cada vez más y sumado al asunto de los H creo que es notorio que se busca o se tiene que llegar a ciertos números para ciertas cosas. Las medidas que tomó Animo Negai no pueden ser claramente tan grandes o drásticas como los demás servicios porque no son tan grandes, pero lo primero que hicieron fue lentamente ir eliminando el modelo ABOD o el que era gratuito para que ahora prácticamente todo se pueda ver únicamente pasando por la barrera de pago. Es curioso porque en el 2022 habían dejado en claro que ya habían encontrado el modelo perfecto para Latinoamérica, el cual tuvo que después ser reestructurado. El principal problema para estos cambios es que en efecto la plataforma no es tan grande y si me lo preguntan lo de quitar el anime con subtítulos fue únicamente para poder ponerlo en los planes junto con otras opciones, que desde mi perspectiva llegan a parecer medio una cosa de relleno y rascarlo mucho poco que se pueda. Claramente las vertientes de estos planes son cosas como el anime con sub y doblaje, sumado a que existen algunos otros, los cuales pues te dan acceso a tanta vida bajo demanda y otros que solo te dan acceso al canal, lo cual se me hace algo bastante bueno, pero además hacen la distinción entre membresía y plan. Las membresías te dan acceso a eventos y también información exclusiva y el único evento que he visto que han hecho fue con el estreno de Yohamushi Pedal en su segunda temporada que fue hace ya un tiempo. También han dejado en claro que esto te da participación directa en sorteos internacionales y varias otras cosas, además de acceso a cómo se graban los doblajes, y otras cosas que al menos para mí no terminan de parecer tan importantes, porque no influyen directamente en el servicio. A lo que voy es lo siguiente, las entrevistas a los elencos de doblaje pues ya las hacen algunos medios, lo de los saludos pues parece algo bueno, pero son añadidos que solo me hacen pensar que van para dos públicos. Los que son muy fans de la plataforma y o los que son muy fans del doblaje o una serie o un grupo de actores en específico. Al menos al momento de escribir y grabar esto no termina de quedar claro a qué se refieren con el asunto de información exclusiva, porque esta información si es que existe, es imposible que no termine filtrada en algunos medios o en alguna red social. En algún determinado momento también se encargaron de hacer streams dentro de la propia plataforma y creí que ahí iban a ser los streams para la gente que para su membresía, pero por cómo funcionan es de la siguiente manera, te mandan una liga a tu correo en la que puedes entrar a un evento en vivo que está catalogado como oculto dentro de YouTube. Y de nuevo, parte de esos agregados podrían fácilmente ser intrascendentes para mucha gente, no sé si realmente sirvan como puntos para pagar un plan en específico, más que nada porque a estos parece que no se les da mucha continuidad. Lo de la continuidad lo menciono por lo siguiente, hace poco anunciaron un stream especial para la llegada de la segunda parte de Dragon Quest a la plataforma, pero este no va a ser exclusivo o no se vende como exclusivo a los miembros que tienen una membresía que les da acceso a dichos eventos, sino que al parecer va a ser uno abierto a todo público, lo cual es lógico, no puedes limitar el alcance de ese tipo de eventos a unos cuantos subs de la plataforma. Por lo que esas maneras de rellenar la suscripción no dejan de ser un tanto obsoletas, es decir, si quieres un saludo de tu actor de doblaje preferido pues ya puedes contactarlo directamente a él en sus redes sociales o en ciertas páginas específicas para eso. Y puede ser tan personalizado como tú quieras, no en un stream donde probablemente solo vayan a leer tu nombre de usuario. Dentro de todos esos cambios de la plataforma también subieron los precios, pero bueno, esto en realidad solo fue para redondearlos ya que subieron un total de 5 a 10 pesos mexicanos aproximadamente, lo cual se traduce entre unos 30 a 60 centavos de dólar más o menos. Entre toda esa reestructuración terminaron llegando a Brasil en una fase beta cuando en teoría de aquel lado no iba a haber porque ya habían experimentado con Latinoamérica lo suficiente. Mi cuestionamiento es este, cuando la plataforma llegó a México, Colombia y muchos otros lugares que no son Brasil, se dejó en claro que las series fuertes no llegaban porque no podían ser lanzadas en fase beta, pero en Brasil todas sus series fuertes estuvieron disponibles en esta fase beta. Es decir, ellos no tuvieron que pasar por los video mangas ni cosas como policía de redes sociales, Himote House y alguna otra. Mi otra pregunta es, ¿qué va a cambiar cuando salgan de la fase beta de Brasil? Porque prácticamente tienen ya el mismo modelo que en el resto de Latinoamérica. Quizás lo único que ocurra es cañada en el canal en portugués porque la plataforma no ha tenido una mejoría técnica desde hace bastante tiempo y dudo mucho que exista un cambio radical de aquel lado. Parte de su llegada a Brasil estuvo llena de cosas buenas y otras no tanto. Lo primero es que como ya había comentado antes, lograron repartir sus contenidos en el canal Play TV, mientras que el otro lado que no terminó de gustar fue el lugar en donde se habían hecho los primeros doblajes de la plataforma, ya que aparentemente este era un lugar que no tenía tan buena reputación. Sumado a que apenas salió el doblaje de la chica calamar, la actriz que la interpretaba dijo en Twitter que había algo que no le habían dejado cambiar del guión que no le parecía tan bueno, pero eso ya es otro tema. Hoy en día parece que las cosas van un tanto estables con la plataforma de aquel lado, o eso parece, ya que se han encargado de mandar a doblar a otros lugares que tienen mejor reputación. Con Brasil tengo otro pequeño gran cuestionamiento, de acuerdo con el resumen del 2023, en la plataforma este se convirtió en el segundo lugar donde más gente los ve, y puede que sea cierto, pero llevan menos de 6 meses ahí. Sí, tienen el impulso de tener un bloque en un canal de TV y todo lo demás, pero aún con todo eso superó las vistas de otros lugares de Latinoamérica, ¿qué números se tomaron en cuenta? ¿Los de todo el año o solo los de los últimos meses? Porque no es como que sea precisamente bueno en matemáticas, pero no veo un escenario en el que Brasil quede en el segundo lugar, más aún tomando en cuenta que la publicidad de la plataforma en redes sociales realmente no existe, al menos la pagada como la de Crunchyroll y otras plataformas, y toda su campaña de lanzamiento en Brasil se centró en Twitter. Ikiyami, la versión portuguesa de Niami, debutó hasta mucho después, por lo que simplemente los números no me terminan de cuadrar del todo. Dentro de esa misma recopilación hay cosas que me parecen mucho más lógicas, por ejemplo, siendo el anime más visto Katekyo Hitman Reborn, esto sencillamente porque es la serie más larga que tienen en la plataforma, claramente era la que más vistas iba a tener por ello. Mi otro cuestionamiento tiene que ver tanto con este recopilado como con el asunto de su buzón de sugerencias, en varios momentos han comentado que antes la manera en la que optaban por traer series, era que Japón les daba una lista de empresas y ellos podían escoger y ya después les daban las que tenían. Hoy en día desconozco cómo sea el proceso, pero decidieron abrir un buzón de sugerencias para cualquier cosa, desde contenido en la plataforma hasta cuestiones técnicas. Y dentro de su recopilación se establece que los géneros más vistos fueron acción, deportes, loechi que también englobaloache y la ciencia ficción. No digo que el buzón no sirva, pero ¿cuántas veces se tiene que ingresar a una serie para que sea tomada en cuenta? Además, ¿no se supone que con esos mismos datos con los que hicieron la recopilación ya se debería tener en cuenta lo que la gente quiere o lo que le gusta a la gente? Por ejemplo, Funmoon fue algo que se volvió bastante exitoso, por lo que entonces las chicas mágicas y los animes dramáticos debería ser algo que se tome más en cuenta. Y la pregunta del millón sería, en teoría cuando estuvieron en fase beta recopilaron muchos datos del mercado y ya tenían definidos sus gustos, sin contar los del mercado de Norteamérica. No basta entonces con esos, aquí vi un pequeño gran problema con esa recopilación de datos. Esos datos estaban basados en lo que la plataforma traía en ese momento y que es el contenido que más destaca, exacto, loechi. De hecho ellos lo comentaron en el lanzamiento de la versión final, que lo más visto o lo que más le gustaba a Latinoamérica eran cosas un tanto más picantes. Y realmente durante la beta no hubo un anime o dos de cada género, porque se supone que los animes realmente relevantes no podían estar en una fase beta. No digo que los del buzón de sugerencias sean datos que no se tomen en cuenta o algo así, pero yo pensaría que ya tienen muchísimos datos, o al menos bastantes. Lo otro viene con respecto a lo técnico, son claras las cosas técnicas que podrían mejorar para enriquecer la experiencia, empezando porque hay dos botones que hacen lo mismo, el de play y el de detalles. Al dar play, el contenido no se reproduce automáticamente como en otras plataformas como Netflix. También está el hecho de poder eliminar del apartado de seguir viendo algunos capítulos, que se indique la velocidad de las descargas, que se pueda marcar de alguna manera los capítulos ya vistos y muchas otras cosas. Esto hablando a nivel general, pero incluso dentro del mismo reproductor se pueden hacer implementaciones como que la configuración de los subs persista durante toda la reproducción del contenido. Lo de poner en el mismo reproductor las dos pistas de audio ya lo veo difícil, porque esto fue incluso que algo Crunchyroll batalla con hacer y les tomó mucho tiempo. El crecimiento de Remove parece que va más enfocado en establecer sus vertientes de negocio como su estudio de doblaje, el vender sus series, sumado a cosas como la implementación de cursos de doblaje y japonés. Y si anime Onegai es el centro de todo, pues esto entonces no se ve tan reflejado en cosas como el apartado técnico de la plataforma. El lado bueno es que lograron conseguir su primer anime original, el cual sigue la misma vertiente de ese tipo de contenidos de los de Crunchyroll, porque es hecho por un estudio en Latinoamérica, no por uno japonés directamente. Creo que eso ha sido lo más importante anime Onegai que ocurrió durante el año pasado. Al igual que muchos servicios, han atravesado varios cambios y espero que estos sean más que nada para bien, más que nada para darle una mejor experiencia al usuario y un mejor trato a la región en general. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.